Controla a tu loca pa' yo no mandarte la topa al tía Si me la topo el chucky yo rulay en avería Dile a ese cuero sucio que dejé su frequería Que yo lo que ando duro, duro siendo de la mía Lo fundí y lo friso, tú no lo sabías Te le doy que la abrí y te la mando a topa al tía Conozco a tus pedientes, deja tu payasería Tiene un esfuerzo pa' prenderle y de mí hablan todos los días Controla a tu loca o dime, te la aparto Te voy a hablar con ella o dime, te la aparto Nada más vive chismiando, tiene a todo el mundo alto Dime, te la aparto, dime, te la aparto Pulsa ninguna, tanquera Son cueritos que paran en chopería Soy el futuro de los cueros y la dolía Pa' que se fose y la parte y salir los otros días Te dejo entrando y me trabajando todos los días Soy la culpa que tu bebo te fundío Ando chucky robándome lo marío Esa loca que la va a matar la demás Si se pasa ya la parte yo me busco ese problema BOMBOMBO Tú no sabes que yo vivo haciendo lío, de dos chucas y robándome lo marío. Cuando quiero me lo lobo y lo hago mío, me lo encaramo en el palo y te lo mando bienvenío. No te has dicho que a mí me gustan los tríos, yo no sé por qué este cuero está dolío. Tú eres igualista que yo, que también roba mariona, me hay una diferencia que yo dejo fundío. La más tola, ellos saben, si no hablan de ellas no suenan, eh. Sarita, tranquilo, fiera, mapa negro, mi hijo sí. Dime, Pantera, o lo puyas tú o lo puyo yo. Culpa ninguna, tanquedad. Gracias por ver el video.